Sí, estoy muy orgullosa de mi equipo, de mí, creo que todos merecíamos vivir esto. ¿Qué te digo? Se siente gloria, se sienten muchas cosas lindas. André, ¿esperaban este resultado, un resultado tan abultado frente a un duro rival como el Barcelona? ¿Cómo lo pensaban? ¿A que inició el premio al partido, obviamente? No, por supuesto que no nos esperábamos tanto, o sea, cómo se presentó el partido. Lo que sí es que sabíamos que teníamos que estar muy concentradas, que teníamos que dar todo. Barcelona es un equipo al que no le puedes dar ventaja. Creo que se nos vio muy fuertes en la cancha, se nos sintió muy fuertes en la cancha. Y bueno, gracias al esfuerzo que hicimos también en el partido es que se sacó este resultado. André, ha sido una, muy pesando se podría decir, del arco con Calia. Ahora que fue en la final de la final de la final, pero sin duda el arco en el grande portera, ¿no? Talía incluyendo a la tercera algera de Dragon Ball. Sí, sabes que como todos saben hemos ido tapando casi mitad y mitad de los partidos, Katia es una portera muy buena, en la edad perfecta para empezar a brillar, el premio que por ejemplo recibió hoy y todo eso es un premio de mi preparador de arqueros también, de ella, de Melanie también, pero más que todo es de Katia porque yo sé que se ha esforzado bastante y creo que cualquiera de las dos que hubiese tapado hubiese hecho lo mejor, sin duda. André, ayer tuvieron, no sé si sorpresivamente también la presencia de sus familias, sus amigos, eso también es un curso, obviamente a conseguir la victoria y llevarse el objetivo que era ser campeona. Sí, el famoso banderazo, nunca yo había bebido eso, me alegra que cada vez esas cosas, esos detalles empiecen a verse en el fútbol femenino, acá en el país, ver a mi familia, yo quería llorar ayer pero dije no, no, me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar, ojalá pueda llorar de victoria mañana, pero por supuesto que nos dio un golpe increíble de energía y yo tal vez sentí un poco de nervios y eso, pero después de ayer creo que me dio demasiada energía la verdad. Hoy la presencia de público, Andrés, no se llenó el estallo pero estuvo mucha gente acá apoyándoles a ambos lados, ¿cómo viste también este apoyo a tu al femenino? Increíble, lo que siempre he dicho, este es un esfuerzo colectivo, si nosotros queremos que las cosas en realidad funcionen y empiecen a cambiar las cosas, empecemos a transformar, a mejorar, necesitamos el apoyo de los medios de comunicación. Yo sí agradezco a las personas que siempre han estado en la primera rueda de prensa que nosotras dimos, antes de la primera final vinieron cinco periodistas. Entonces sí es un llamado de atención a los otros canales que tienen la posibilidad de hacerlo, tienen la posibilidad de darle visibilidad al fútbol femenino. Bueno, tómenlo en cuenta ya, porque en realidad creo que hasta a veces hace falta de qué hablar, no, tienen al fútbol femenino. Trabajemos todos en conjunto y verán que todos en unos años vamos a empezar a ganar. Andrea, ¿hay que pensar en la Copa Libertadores? Sí, bueno, hoy no. Sabemos que vamos, hoy quiero quedarme solo con lo que hemos vivido toda la temporada, porque esta victoria no es por hoy, es por todos los días que tal vez no queríamos entrenar, que tal vez nos dolía algo, o tal vez que estábamos desmotivadas o que algo pasaba en nuestra vida personal, pero teníamos que sobreponernos a eso para dar lo mejor en la cancha. Es un día que nos merecemos, nos merecemos festejar entre nosotras, con nuestras familias. Y ya el día de mañana, el lunes, empezamos a pensar en lo que será la Copa Libertadores. Han hablado con las chicas, van a un Mundial próximamente y la base es justamente Independiente del Valle y que han sido parte del equipo principal. ¿Qué es el delgado, sobre todo contigo, que sabes lo que es vivir un Mundial? ¿Qué te digo? Nosotras fuimos a un Mundial cuando ni nos conocían, sabes. Creo que fue eso un antes y un después en el fútbol femenino acá, luego ya se volvió profesional y tal. Ahora ya tenemos clubes que invierten en formativas, ya tienes clubes profesionales o jugadoras juveniles jugando en primera, no solo una por cumplir el reglamento, sino porque en realidad tienen la calidad para poder hacerlo. Todo lo que hace Independiente del Valle también es un gran aporte para estas categorías en selección. Esperamos que puedan dar lo mejor, sabemos que van a dar lo mejor. Son grandes chicas, acá las formamos muchísimo como seres humanos, es una formación bastante integral, no se trata solo de fútbol. Así que nosotras vamos a estar ahí para ellas, 100%, y es una experiencia más que ellas tendrán que vivir porque el futuro que se viene es grande. Si sigue la inversión así, el futuro que se viene es bastante grande. Alguien nada más, la última, en las semifinales, Andrés nos dice el tema del premio, si iban a firmar algo, ¿se habló o no se habló por quedar campeona? Sí, mira, gracias a que hay gente que tal vez no le importa la palabra que tenga con sus jugadoras. Hemos firmado un documento con el club en el que se asegura que va a haber el pago de un premio, ya hemos quedado de acuerdo. Tal vez tienen que pasar este tipo de cosas para que nosotras aprendamos a que todo lastimosamente tiene que estar por escrito. No estoy diciendo nombres, que le caiga a quien le caiga. La ley dice de gracias a Andrés. Gracias.